y qué onda mi gente youtube el día de hoy gente les traigo un nuevo vídeo donde vamos a estar hablando de lo que es un nuevo book de experiencia así es mi gente el día de hoy les traigo lo que es este nuevo book donde voy a estar enseñándoles cómo pueden estar obteniendo experiencia completamente gratis recuerden mi gente que ya les subí vídeos con anterioridad de books de experiencia para todos aquellos que las quieran estar consiguiendo o para todos aquellos que quieren estar subiendo el pase de batalla pues recuerden mis panas dejar un buen like y recuerden ver el vídeo hasta el final pues para que así no se pierdan ninguno de estos contenidos y también pues para que puedan estar disfrutando bastante de lo que es este nuevo pase de batalla y mi gente también recuerden que ya les subí lo que fue todo lo nuevo del winterfest para que vayan y le echen un ojo a todas esas recompensas completamente gratis que vamos a tener y mis panas pues también el día de hoy les traigo este nuevo book en el cual vas a poder subir de experiencia vas a poder subir de experiencia completamente afk es decir mi bro que no te vas a necesitar mover demasiado pues para obtener lo que es bastante experiencia así que mis bros si les gusta el vídeo recuerden dejar un buen like si me escuchan un poco la voz toca a mi gente es que pues he estado grabando todo el día entonces pues mi voz está un poquito dañada pero mi gente también quiero informarles que después de este vídeo voy a estar en youtube voy a estar haciendo y jugando con lo que es seguidores pues para que vayan y se pasen un ratito por mi canal de twitch se los dejo ahí abajo en la descripción pues para que vayan y me saluden por allí que voy a estar jugando un rato con seguidores y pues si mi gente como comenté el día de hoy les traigo lo que es un nuevo mapa de experiencia y mis buenas antes de comenzar recuerden ir a la tienda de objetos recuerden poner código alzo en la tienda del fornite que ya saben que hoy 14 de diciembre se reiniciaron los códigos de creador entonces recuerden poner código alzo en la tienda del fornite si quieren que les traiga más sorteos aquí en el canal que ya saben que se me estaría apoyando bastante aparte de gente que salió esta nueva skin gente de 800 pavos que la verdad gente recomiendo bastante así que si la llegan a comprar pues acuérdense de su pana alzo y recuerden usar mi código de creador y pues aparte saben que tenemos lo que es un sorteo activo de packs de inicio que gente para los que se preguntan cuáles son el pack de inicio de esta temporada pues es este de aquí que lo vamos a estar regalando vamos a estar haciendo un sorteo dentro de muy poquito pues para que estén bastante atento y bueno mi gente ahora sí empezando con lo que es el book después de esta introducción gente el código de la partida es 0088 79 54 23 63 es el código de este nuevo book y gente como pueden ver aquí es edit curs de experiencia les tiene que salir esto que es de experiencia y mi gente la van a aplicar a lo que es jugar y ya saben que bueno a mí gente se me olvidó decir pónganlo en privado para que no tengan ningún tipo de problema con demás personas porque normalmente gente pues el tema de que hay bastantes personas les puede estar afectando puede estar afectando el book más que nada para que tengan pues ahí bastante cuidado y espero gente que en verdad les funcionen estos buques de experiencia que les he estado trayendo recuerden que me apoyan bastante ahí suscribiéndose al canal con la campanita activada que pues ya saben que es completamente gratis y me ayudan gente a llegar a los 12 mil suscriptores que tenemos como meta llegar así que pues estemos bastante bastante y bastante atentos con todo lo que traemos o con todo lo que traigamos aquí en el canal y pues si mi gente vamos a esperar lo que es esto y alguna vez que esperamos esperamos los dos segundos y nos va a meter a lo que es este nos va a meter a lo que es gente un mapa de aim que bueno gente para este book lo único que tiene que hacer es ir a donde dice aim course pero antes vamos a ir a lo que es acá los speeds para hacerlo más rápido esto y no tengan ningún tipo de problema se van a venir por acá y pues lo van a agarrar lo que es el speed de fast como pueden ver ya nos movemos más rápido le van a picar gente a este a este pana de aquí una vez que le piquen gente ahora sí vamos a estar haciendo lo que es el edit curso del en curso no necesariamente realizarlo todo completo si quieren hasta incluso agarrar una copa una escopeta no pasa nada gente y pues nada vamos a empezar a ir haciendo este curso la verdad gente como vuelvo a decir el tema de lo que es el aim pues no no importa mucho o sea así a esto si tú lo quieres hacer pero la verdad no es algo como que importe bastante en sí aquí pueden estar haciendo todo esto aquí para subir me parece que es aquí aquí vamos a subir un poquito o me gato que me caí y pues si mi gente tiene que completar todo esto les voy a dejar todo lo que es el recorrido más que nada para que no se pierdan a la hora de hacerlo y mi gente pues luego ya se vienen por aquí de que los edits estos el doble bit luego aquí tenemos otra edita empezamos a hacer así bastantes edits y pues mi gente mira pues aparte de conseguir experiencia pues practicas un poquito de lane que nunca viene mal ahí le fallece para nadie porque aquí van haciendo aquí el varios edits pueden ir haciendo muchos edits y mi gente tienen que llegar a más para acá tienen que caer en una zona para acá pues aquí más para hacer más edits hacia arriba les digo el tema del edit cursos no es tanto problema no es tanto que tengas así que decir no pues lo tengo que hacer si no no funciona el truco pues no mi gente no lo tienen que hacer así que tú digas wow así que pues tranquilos así que pues aquí más edit cursos donde podemos estar haciendo bastante de cursos les digo esto es más que nada por si quieren estar ahí haciendo pues un poco de de unos cuantos edits pero pues bueno en el vídeo no se trata de hacer edits así que pues bueno vamos para acá aquí pues es para hacer esto luego haces así el edit y pa aquí pueden estar practicando les digo un poco de su aim bueno y ese ya lo falle que no lo hacen en la primera no pasa nada y gente van a llegar a lo que es esta zona de aquí y antes de llegar gente van a tratar de poner esto de esta manera de tal forma que les quede esto así como pueden estar viendo y mi gente el truco va a consistir en hacer lo siguiente lo que van a hacer va a hacer que van a hacer esta posición y como pueden ver gente pues aquí me está dando experiencia con solo moverme y ahora aquí viene lo que es la cuestión del truco pongan bastante atención y antes que nada voy a decir gente voy a decir gente que este truco lo estoy grabando hoy 14 de diciembre a lo que son las 9 de la noche recuerden que después de este vídeo voy a estar en directo en youtube y para que vean que si funciona sin ningún tipo de corte lo único que van a hacer gente es pegarse aquí a la esquina pueden ponerlo del autocorrer gente como pueden ver les va a funcionar como pueden estar viendo pues ahí me está funcionando bastante este truco les digo se pueden mover para acá pueden ponerlo el botón del autocorrer y yo no lo tengo activado pero pueden poner el botón del autocorrer para que así les funcione mejor y pues la verdad gente si no saben cómo poner el botón del autocorrer lo único que se van es ajustes se van creo que me parece que déjenme veo déjenme busco el botón de autocorrer aquí está activar desactivar sprint sprint por defecto creo que es este mis panas me parece que es este el de desactivar a ver no no sé cómo a ver déjenme vamos a buscar el de correr automático mis buenas digo para aquellos que no sepan cómo correr automático pues pues ya ya muchos lo tendrán puesto pero pues aquí nada más pican el de correr automático nada es que sí me gustaría bastante el tema de miren correo automático es en el blog mayúscula o en el igual y creo que bestia no 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 sé cuál es el no sé cuáles son los botones va a correr automático bueno lo voy a cambiar de letra para que vean que es funcional y para que vean que pues pueden estar ahí nada más picándole a lo que es el correo automático vamos a ponerlo en el yo que sé en el 7 por ejemplo vamos a poner en el 7 y mi gente como pueden ver ahí a ver vamos a ver de esta gente y no le estoy picando a nada gente y como pueden ver está funcionando en su totalidad este truco y pues para que ven que si la experiencia mi gente miren aquí pueden estar viendo algo que está subiendo lo que es la experiencia pues para que así puedan estar obteniendo bastante bastante experiencia completamente gratis y gente algo que no comenté en el vídeo que me gusta comentar mucho en lo que son mis vídeos pues recuerden mis panas que el tema de este truco puede ser baneable así es pueden obtener lo que es un permabaneo si es que abusan de este truco así que mis panas pues tengan bastante cuidado a la hora de hacerlo porque la verdad gente que se pueden meter en bastantes problemas si abusan de estos trucos de experiencia la verdad gente como he dicho siempre no me gusta recomendar estos trucos de experiencia pero pues si mi gente para que vean que es totalmente funcional y pues sin ningún tipo de corte porque ya en el vídeo anterior gente justo en el vídeo anterior cuando dije que pues la gente se quejaba a veces de que los bugs los hacía con cortes porque no les funcionaba pues me decían no es que es fake porque hiciste un corte pues gente en este momento no hice ningún tipo de corte y pues como pueden ver ahí funciona y pues bueno gente aquí ya pues para quitarse de aquí pues ya nada más se alejan de ahí y como pueden ver a la izquierda pues me dio bastantita experiencia y pues ya nada más se salen del modo creativo y como vuelvo a explicar gente no hagan estos bugs porque los pueden banear y pues ya saben yo la verdad estoy en contra de estos bugs pero pues nada más les traigo estos vídeos pues para que se enteren un poquito de todo esto y pues si mi gente recuerden que voy a andar en directo por twitch un ratito jugando con seguidores los veo por ahí ya les mando un saludo y recuerden usar código alzo chao y